En este vídeo vamos a ver los 10 mejores lugares para visitar en Carolina del Norte. En primer lugar visitaremos bancos exteriores. Hoy en día, los bancos exteriores son un destino popular para los vacacionistas que buscan un descanso del calor del verano. El extremo norte de los bancos exteriores es famoso por los caballos salvajes que todavía vagan por sus dunas. La sección central es el hogar de los pueblos de Nags Head y Kitty Hawk en la isla Bodhi, donde puedes encontrar numerosos campos de golf en miniatura, tiendas de regalos y restaurantes. Wilmington. Esta histórica ciudad portuaria es también un destino familiar. Su acuario de Carolina del Norte en Fort Fisher fue nombrado por el Travel Channel como uno de los mejores de los Estados Unidos. Puedes disfrutar de paseos tranquilos por Wilmington's Riverwalk, que discurre a lo largo del río Cape Fear. También hay varias mansiones y plantaciones en el área, incluyendo Poplar Grove Plantation, la plantación de cacahuetes más antigua de los Estados Unidos. En la descripción voy a dejar el listado completo de todos los sitios de los que hablaremos. Con un like me ayudarás a generar más vídeos sobre los mejores lugares del planeta. Great Smoky Mountains National Park. El Parque Nacional Great Smoky Mountains es famoso por su abundante vida salvaje y sus bellos paisajes. Más de 1500 osos negros, por ejemplo, deambulan por el país de las maravillas naturales, al igual que ciervos, zorros, pavos e incluso alces, que han sido reintroducidos recientemente. Además, el Parque Nacional de las Montañas Great Smoky cuenta con aproximadamente 850 millas de senderos y muchas cascadas bonitas. Asheville. En el centro de la ciudad hay una serie de boutiques que exhiben creaciones locales, así como bares y excelentes lugares para comer. Los músicos ambulantes y los artistas callejeros sólo contribuyen a la vibración creativa general de Asheville. Esta hermosa y única ciudad ha ganado una gran cantidad de premios, incluyendo la ciudad más circieste América de Travel Nature en septiembre de 2014, y fue nombrada por Good Morning America como uno de sus lugares más hermosos de América. Old Salem. Old Salem es un museo viviente, una recreación de cómo era la vida en el área de Winston Salem en Carolina del Norte. Puedes ver y experimentar de primera mano la cultura, y los diversos oficios de los colonos moravianos que vivían en esta zona. Los huéspedes de Old Salem, por ejemplo, puedes ver a zapateros, armeros y sastres realizando sus respectivos servicios o fabricando sus productos particulares. Volkhead Island. Esta isla, a la que sólo puedes llegar en ferry desde la ciudad de Southport o en barco privado, cuenta con 23 kilómetros de playas y un ambiente relajado. Viajar de un lugar a otro de la isla es a pie, en bicicleta o en un carrito de golf. Los paisajes de la isla incluyen pantanos, bosques marítimos y el campo de golf Volkhead Island. Esta isla es también una zona de anidación de tortugas y durante los meses de verano, su Volkhead Island conserva y alberga caminatas de tortugas. Parque Estatal Chimmy Rock. El destino más famoso de este parque estatal es el monodito de más de 300 pies, 90 metros, conocido como la Roca de la Chinenea, que cuenta con vistas impresionantes de los alrededores. Puedes tomar el ascensor de 26 pisos o subir 500 escalones, o el equivalente aproximado de 31 tramos de escaleras, para llegar a la cima de la Chinenea. Hanging Rock State Park. Blue Ridge Parkway. Este sinuoso tramo de asfalto, que se ha ganado las designaciones de National Parkway y All American Road, es especialmente hermoso durante los meses de otoño, cuando las polinas circundantes se tornan de tonos naranjas, amarillos y rojos. La avenida también es muy bonita en los meses de primavera cuando los rododendros y cornejos de Carolina están en flor. Charlotte. Charlotte alberga una serie de atracciones interesantes, como el Parque de Atracciones, Carowin, el mayor parque de aguas bravas creado por el hombre, el Centro Nacional de Aguas Blancas de los Estados Unidos y el Discovery Place, un lugar ideal para las familias que combina un museo de ciencias con un acuario. Esta ciudad es también donde puedes encontrar el Salón de la Hama de NASCAR y el Charlotte Motor Speedway. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de darle a like y activar la campanita. Recuerda que puedes encontrar más información en la web planificatuviaje.es. Nos vemos en el siguiente vídeo.